Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.punto Y rápidamente les dejo unas partidas Bueno, en realidad son mejores momentos y una partida que fue la primer partida que jugamos Que salió bastante bien, estuvimos jugando con Martín y con Brian Y después, bueno, se unió el chiqui Y la verdad que, bueno, sigo opinando lo mismo, ¿no? Ya lo dije en su principio, no lo voy a volver a repetir El Fortnite fue desinstalado del Play Ya está, ahí lo dije todo Así que, muchas gracias por la compañía de siempre Y bueno, los dejo con el video ¿Y eso no me cayeron, muchachos? No es que no haya confiado en Martín, ¿no? Pero yo ya me había salido Sí, que suerte, boludo, yo también igual Me siento re pobre cuando digo pochinkio Yo empiezo a farmear Acá te hago la voz del constructor ¿Querés? Hace la gran chiqui Hago la gran muralla china Fíjate lo que hay abajo, chiqui Yo me distinto acá Un trasplante de Francria ¡Vamoo! Aquí no he hecho tele ¡Mira, mira! Tremendo puente, dice Gil No tengo más material, la puta madre Creo que me mato ¡No, Lucho! 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 Tengo Franco y sé cómo usarlo Granate Tengo sniper, tengo sniper ¡Ahí hay todo! ¡No quiero que tu permiso! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! ¡No, Lucho! Se me escapó No sé dónde está Tiene que estar por acá Acá tiene que haber uno ¡Acá, acá, acá! ¡Ahí! 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 ¡Pensé que lo habías matado, idiota! ¡No, Lucho! ¡Acá! ¡Tubes hecho nos matan! ¡No! ¡Yo no te puedo creer! Pensé que lo habías matado ¡Pero chiqui! ¡No, Lucho! ¡No! ¡Si no lo vi! ¡Te pedí a las coordinadas yo! ¡No! 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 ¡Adiós, me parece, eh! ¡Ahí, dos, me parece! ¡Ahí, se robó la puerta! ¡No! ¡Esos más, bol! ¡No! 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 ¡Bukaken, andate! ¡Andate! Ese es lo más bien caminando el culiao ¡BIEEN! ¡No, puto! ¡Pará, si no sé cómo mierda era esto! ¡Dale! ¿Candearon todo yo? ¡Eh, pegan acá, pegan acá! pegan aca y como van 14 a 0 ganamos yo me estan disparando me estan disparando de atras donde estas boludo en doble b por doble b hay gente no no en la casa en la casa de 345 en el techo en el techo veni veni para aca paroo no 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 tengo mas ah grelata grelaten ahi esta le matate le matate no tiene bala no tiene bala y dale con el pico no tengo copeta tengo copeta tengo copeta hice como usarla ahi adentro tened un coso ahi arriba ahi tomate como se baila para abajo atras atras lucho no dale no bailan no tengo nada no 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 pará etes para el arco es que se abre con el táctil a donde vamos a atamato a atamato ya se tiraron no 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 apretate el táctil y que inviate Martín se completó el coso boludo quien es el tincho pérez ese vamos a ir a donde esta el amarillo Lucho dale como era esto abrís la puerta con el cuadrado la arma la buscás con el cuadrado Acá hay uno Cambia arma con el triángulo Acá hay uno, venga Ay, hijo de pico, se va Es que no tengo arma ¿Cómo llevo arriba? No, sí, se están tirando Mierda, chau Antes se podía abrir y cerrar el paracaídas No, se hizo mierda Lucho El personaje de Lucho como que cayó acostado No, estoy acá Cambias con el R Con los R1 Pero cambias el martillo Con el triángulo Sí, yo tengo una pistola y una escopeta Vámonos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Era nada, mirá Las cambiaron las formas Bueno, vamos para algún lado ¿Cómo haces para cambiar Las armas de lugar acá? ¿Cómo van las armas? La puta que las parió Eh, la flechita para arriba ¿En serio? Sí Me cago, boludo Cambiaron el táctil Que le cambiaron el táctil por la flechita, ¿viste? Porque antes era la bebé ¿Cómo era que se construía? ¿Apretar el círculo? ¿Dónde querés subir? ¿Apretar el círculo? Sí Y ahí elegís las cosas que vos quieras Ah Varias cosas ¿Y cómo se? Y después con el de disparar Con el de disparar lo construís No, con la X lo construís, boludo ¿Con la X? No, disparás, lo disparás siempre Es que la X construyó junto Lucho, por eso ¿Estamos lejos del punto? Ah, tendríamos que ir para la ciudad, parece Para buscar lo de... El loot que queda, boludo Ah, acá hay otras casas, acá a la derecha, boludo Para tierra Para cualquiera de los dos lados hay más casas ¿Vamos? ¿Esta casa ya la lootearon? Sí, esa es la donde caí, boludo Ah Voy El tipo perdido, boludo ¿Se puede saltar? ¿No se puede saltar por la ventana? No Es más fácil destruir, ¿no? Sí A la larga todo Bueno, voy para ahí Va para ahí, ñeris ¿Te voy a armar, Lucho, vos? Sí Tengo, no sé qué es Así me huele a la cabeza, cuña Igual no nos podemos matar, ¿no? Sí Sí, viste que yo te dije que le podés disparar Yo pensé que no, boludo Encima me dolió Se salvó que le di con eso y no con la escopeta, boludo Yo pensé que no le iba a dar con la escopeta, boludo Sí, si el otro día yo entré a jugar a un escuadrón Que te lo llena así cualquiera Y me agarraban, me cagaron a tiro mis compañeros Y me sacaron todo el lulo, hijo de puta, boludo Te hacían bullying, ¿no? ¿Cómo estamos de punto? ¿O estamos medio lejos? No, no, estamos bien, boludo Esta casita, a ver, ¿qué tiene? ¿Para qué? A mí me llaman el constructor Eh, apretás Círculo Allá estás, te matás la tequicita y todo eso Ah, vos, dejame ser Ah, vos, ¿qué salís, tío? No, igual con las cosas nuevas está todo cambiado Hasta yo tardé una banda para construir Así que, círculo Elegís Y construís Ah, allá hay más casas, mirá Estos pobres buscando casas, viste Mirá, Lucho, así como quieres cosas Estás montando los 60 mejores, mirá Y mirá, maté 58 Ajá, no, eso es lo que están viendo Cállate la boca No, dejáme ser No sé si era bueno que matás más de la mitad, Lucho, ¿no? Tengo una metralladora a querer Uh, aquí se está yendo solo Se partió solo Lucho Yo te voy a ver si hay algo Acá hay una casa Che, Martín, tendríamos que ir doblando para la cosita Igual, un poco Lutean lo que pueden ahí Acá hay, ¿qué hay? Vale Vamos a ver la mierda Vamos a ver la casa Ah, está re luteada esta casa Opa Tengo metrallita ahora, creo No sé qué es Martín, ¿y vos? Lucho, te va a agarrar la tormenta Avanzá, Lucho, avanzá, Lucho, avanzá, Lucho ¿Qué es eso de la tormenta? Es como el player, boludo La, 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 la Lube Nooo Acá lo violenta Vos tenés que, el punto, el punto está, viste, la linita que te aparece en la pinta Ah, ta, 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 ta Ah, la tormenta le dicen al círculo azul Sí Ta, 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 ta Vení para acá que ve Vos tenés que seguir la flechita, viste, que el mapa tiene la niña blanca Ahí Ah, que aguantamos acá, hacemos la aguanta acá Que se cague, boludo, que aguante No, hijo de puta, no Como el chiqui, chiqui, si era más barba El hijo de puta caía en la mitad del camino, boludo Y los mataron, Martín, los matamos y sacamos el útbol La pistola ahí Tengo, creo que agarré una trayeta ahora Y, y, y Lucho, me parece que cuando viste Vos estabas pegando un golpe, viste que aparece un circulito Si le das ahí, se puse más Cuadrado ¿No tiene daño de caída? Eh, un sniper un poco Punta madre No, no, daño de caída cuando te caes en una montaña Ah, si, si, si Que grato, si ¿Qué haces, boludo? Yo nada Lucho Lucho está emocionado con el chito Se hace el bomb de conflicto, Lucho No, estoy saliendo, boludo Ya está, estamos en punto Ya está, estamos entre los primeros Ya pasamos la mitad Se están cagando, tiro, eso sí Uy, ¿qué hice? La cagada es que no hay vehículos No, qué asco Me matan en Nene hay una casita Muchachos, en Nene hay una casita Y adentro de alguien lo metido En 60 hay una casa 60 hay una casa de guarda, Martín 60, 60, 60 Atrás tuyo, 60, 60 Mira como estoy luteando como loco Vení Lucho, parame 60 hay uno Lucho, la cabeza, parame la falta en la casita aquella Curalo a Brian, curalo a Brian ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Esto es cirak! Mantenía perdido el cuadrado ¿Cuánto hay para que te reviva? ¡Me están disparando! Sí, sí, yo le estoy cagando, pero no le puedo pegar Vení, vamos para acá ¡Pero no te corras! Ahí está gente que muere rápido ¡Ah, me quedé sin bala! ¿En serio? Anda Lucho, anda Lucho, anda Lucho Anda Lucho, anda Lucho Eh, no quiero Lo cae de tiro Comió, comió, comió ¡Cáguelo, tiro, boludo! Yo agarre, yo agarre más bala ¡No, no tengo bala! No te metas con mi amigo Le salió ahí a Lucho ¡Pero boludo, yo estoy agarrando más cosas! ¡Ah, porque no debo! Las soltadas, son cinco lugares Lucho que tiene ahí abajo, mirá ¡Ah! Oye, sniper, yo quiero sniper El Lucho se llevó todas las bajas, le llevó todas las cosas, boludo ¿Cuántas bajas hiciste Lucho ya? No, yo ese 0 baja tengo Yo ese 0 baja Ah, yo tengo una El Lucho no me lo dejó sin bala ¿Tiene el palito azul o el otro? No, 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 no Pará, pará, que me va a curar, boludo ¿Tienen venda ustedes? Eh, sí, pero ¿cómo te tiro? Eh, apretá la fisita para arriba ¿Viste? Sí Y donde están las vendas Apretá, apretá el cuadrado Cuadrado que es saltar Y ahí te dice cuántas querés saltar Ahí va, saltar, tomá Tengo otro botiquín, tomá, tomá, tomá Tengo botiquín Sí, sí, pero no tiene... ¿Qué es esto? Ah, tomá, querés azúcar, yo tengo misiles Yo tengo misiles, yo tengo misiles Yo tengo misiles, me parece, también ¿Qué? ¿Qué es? No sé qué es esto, a ver si ustedes saben Tomá ¿Cuál? Agárralo ¿Qué es esto? Agárralo, agárralo Agárralo Agárralo, agárralo Tengo cinco misiles Tengo una bala de sniper Perdóname, una Igual, no tengo una sola bala de bazooka Y 18 del M16 Poco se dice que estamos entre los 21 mejores Sí, sí, sí Para, Martín, te voy a matar vos Si quiero entre los 20 A ver, matarlo ¿Por qué entre los 20? En el lago tiene que ir a alguien Por allá del lago, ¿no? Sí, 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 sí Yo voy como para el otro lado Lucho sale a huevo acá Claro, papá Allá veo el 120 Ahí hay gente En los árboles Mirá ¡Uy! Hay un equipo entero Esto es a huevo Sí Mirá Un bazookazo me los cargo a todos Ah Mirá que tengo una salabana No puedo ir pifiarlo, chico No, casi me meto adelante Lucho y me va a meter el bazookazo en la nuca ¿A dónde está Lucho? En el árbol ese están Están ahí Están por ahí Uy, le pifé a este árbol, boludo Eh, sí Lo que pasa es que tienen caída Allá los veo, acá los veo, acá los veo Ay, no puedo cambiar ¡Me puedo abrir ni esto! Le estoy rompiendo la estructura ¡Bam! Estructuraste rápido, negro Tenés que ser también ¡No, me están disparando! Se fueron para ahí, mirá Hay uno en esto Me están viendo de nuevo Gente, disparen ustedes Que me están cagando a tiro a mí nomás ¡Ay, no! Me están cagando a tiro ¡Noooo! ¡No, me cagaron a tiro, boludo No lo vi ¡Raiyan! Son nuestra esperanza ¿Qué? No, a los sigo ya ¿Viene uno acá? ¡Ah! ¡Noooo! ¡Mónica! Quedamos tras 11 mejores, ¿eh? ¡Uuu! Entre los cinco Son equipos Son equipos Bueno, quinta posición ¡Hojaldre! Martín, no teníamos nada ¿Qué querés, boludo? No teníamos ni...